Le monto su peli y me tiro a la calle directo pa' eso Yo tengo las rimas que ellos no tienen por eso es el peso No me mido con nadie porque ellos no tienen valor pa' mi tiempo Libertad de presión mamá huevo tu sabes por eso te cuento Si me quiero grabar un tema me lo grabo y no ando mamándole el cieso A colegas bacanos que siempre se doblan tu sabes con el tiempo Sigo crazy, sigo lobo, explotando los palomos Vende el tiro, soy el lobo, soy el lobo, soy el lobo Calle, escucha las letras que tiene el negro pa' los palomos Toque bajo un esquema, andalo brillo dando candela Llego pa' pastores nueve escuelas, mira los gen igual se me pegan Preguntale a mami si conoce a ñema, yo soy el cincón de la vieja escuela Yo se que le jode que yo siga Rambo, en la cama me dicen muchacho Tengo la letra pa' cantar el tango y a tu vieja pasear por el campo Dejo perfume bonito en tu cuarto, no te quille yo solo le encanto Ella me llama y yo me la engancho, solo le doy cuando estoy borracho Mi posima quema, quema, mi posima quema 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 Lo dice la biblia caramba, que los hombres no se confían Por eso yo ando de diablo y demonio, cuidando papi la vida mía Si tu me preguntas yo no te respondo, solo lo suelto pa' que llegue hondo Tiene estrategia pues yo te la rompo, tengo un maldito bloque yo no entiendo Tengo demasiado, tigueras pa' usted Yo esta intro la pongo al revés Cuando quiero me pongo bebé Y de nuevo me rapo tu S Con cuarenta más joven que usted No me apoyo en ningún mamá, pues Sigo limpio sin gándolo a usted Mi posima quema, quema, mi posima quema Lo de muchachos haciendo los temas Llego el babito de la vieja escuela Voy a pensar que si lo que yo invierte lo gana O es por amor, me colgo en la RAM La música en España no va pa' nada Sigue solito buscando el espalda Soy el negrata que te dio la pesca Muchos de ustedes le disbalaré Pa' cuando la envían en la discoteca Son doble cara, por eso las teca Elevadura le crece su testa Su mujencita corriendo la vieja Copia de lo que yo fui Mira, 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 negro Oye, eh, pa' llorar, pa' llorar, mete fuego De ella se abre, mira, 2023 Que ella me conoce, todo el mundazo